Te pareció bien tu hijo entregar De nuestro lugar para vida eterna recibir Te pareció bien con solo creer La obra en la luz para vida eterna recibir Tu es tu voluntad, mis ojos a mí Para ponerme toda mi maldad Me arrepentí y reconocí Jesús, mi Señor, mi dueño eres Tú Me pareció bien tu hijo entregar En nuestro lugar para vida eterna recibir Te pareció bien con solo creer La obra en la luz para vida eterna recibir Por tu voluntad, mis ojos a mí Para ponerme toda mi maldad Me arrepentí y reconocí Jesús, mi Señor, mi dueño eres Tú Por tu voluntad, mis ojos a mí Por tu voluntad, mis ojos a mí Por tu voluntad, mis ojos a mí Por tu voluntad, mis ojos a mí